Puntas machos nazis de puta mierda Y también para todos esos mechudos y punkeros de cuentas, ches y cadenas Pero son tías turistas por dentro ¡Que viva Palestina Libre! Esto se llama muerte al falso metal ¡Como es un desastre hijo de puta! ¡Como es un desastre! ¡Como es un desastre! ¡Como es un desastre! ¡Como es un desastre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!